Hola queridos amigos de Ignobatrica, hoy les vamos a presentar lo que es el CarPlay en el radio original de los vehículos Mazda ¿Cómo realizamos esto? Pues se realiza la actualización en la pantalla y posteriormente se instala lo que es un hub con doble USB para que tengamos transferencia de datos y de esta manera poder conectar nuestro dispositivo iPhone y luego nos vamos a la conexión USB que nosotros colocamos que esta pues es la actualización de hardware con esto pues tenemos una USB de datos y automáticamente nos estará jalando lo que es CarPlay seleccionamos CarPlay y como podremos ver ya está funcionando con esto pues vamos a tener todas las aplicaciones como Waze, Spotify, Whatsapp que nos va a dar nuestros mensajes y lo que es las llamadas eso sería todo queridos amigos, espero que tengan un excelente... ¡Suscríbete al canal!